No, no soy digno, que entiendes en mi casta, pero una palabra tuya pasará. Para sanarme, eres el pan de vida, a todos das la paz. Quien cumple de tu carne, por siempre vivirá. Señor, no soy digno, que entiendes en mi casta, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Señor, no soy digno, que entiendes en mi casta, Señor, no soy digno, que entiendes en mi casta, pero una palabra tuya pasará para sanarme. Señor, vamos por esta vida, buscamos la verdad, la paz y la justicia, un mundo que detrás. Señor, no soy digno, que entiendes en mi casta, pero una palabra tuya pasará para sanarme.